Para finalizar vamos a presentar las conclusiones del análisis comparando lo obtenido mediante Random Forest y mediante la regularización LASO En esta primera diapositiva se muestran las variables más importantes que se obtuvo utilizando ambas técnicas, tanto para los modelos 1 como para los modelos 3 Se excluyó el modelo 2 puesto que en realidad representa el modelo 1 con menos variables y entendemos que de los 3 modelos planteados es el que menos aporta en cuanto a riqueza del análisis En este caso lo primero que salta a la vista por supuesto es la preponderancia de la variable edad, ya sea en su variante categórica como en el modelo 3 Como en su variante completa en los modelos 1, se nota que para todos los modelos planteados es la variable con mayor importancia y tiene todo el sentido del mundo Puesto que para la contratación de un plan de servicios médicos la edad es un factor clave conocido por todos y estos modelos no hacen más que reflejar ese dato de la realidad Las demás variables también son comunes, en general el modelo 3 de la regularización LASO da una fuerte preponderancia a variables categóricas de la edad No así el modelo 3 de Random Forest que mantiene las mismas variables que los modelos 1 de regularización y de Random Forest La edad, la posición o no de trasplantes, presencia de enfermedades crónicas o la cantidad de cirugías importantes Y es destacable que el modelo 1 de regularización LASO presenta el peso como una variable más a tener en cuenta Siendo que el resto de los modelos no lo ha presentado Con lo cual en la comparativa de las variables más importantes podemos concluir que los algoritmos son relativamente efectivos Ambos en cuanto a la selección, si bien los mecanismos de selección de variables son diferentes en ambos métodos En el caso de Random Forest tiene que ver con una disminución de la impureza Y en el caso de la regularización tiene que ver con la penalización al overfiteo Las variables que han determinado que son las más importantes son similares en los modelos Con lo cual podemos confiar en los resultados Y por último queremos comparar las métricas obtenidas en los tres modelos de ambas técnicas Random Forest y regularización Tanto para el RMSE y para el R² Se puede apreciar que los valores son relativamente similares Sobre todo si se compara el que definimos que es el mejor modelo de Random Forest Con el mejor modelo de lazo que es el modelo número 3 Con los modelos de Random Forest Los valores son similares Sin embargo parecería que el mejor modelo en términos de el menor RMSE y el mayor R² Es el modelo 1 de Random Forest Si bien al menos con estas métricas daría la impresión de que es el mejor modelo de analizar Es difícil ser concluyente Puesto que los resultados son bastante parecidos Y ambos métodos presentan sus ventajas y desventajas Por ejemplo el modelo Random Forest es capaz de captar relaciones no lineales Que el modelo de regularización no porque asume linealidad A la vez de que la regularización exige la estandarización de variables No así el modelo de Random Forest Por otro lado la regularización lazo brinda una importancia de variables explícita Directamente muestra los coeficientes y cómo se van eliminando A aumentar el parámetro lambda Mientras que la feature importance de Random Forest Tiene más que ver con la reducción de la impureza Y no es una representación tan directa como la regularización Con lo cual nuestra conclusión final es que el método de elegir depende del problema en cuestión Es conveniente analizar la situación, las variables que son las que se cuenta Si existe presencia de valores atípicos, nulos, outliers y demás Entender las diferencias entre ambos métodos Y elegir el más conveniente según cada caso